Muchísimas gracias porque estáis todos aquí, esto es una auténtica locura desde aquí arriba ve a tanta gente guapa, tanta belleza ahí abajo, tanta gente del Cádiz. Me acompañan el gran José Mesa y el gran Hilde Cabeza, recién llegado de mi país. Aplausos Os habéis fijado que delante no se ha puesto nadie, está todo lleno, está todo lleno y las cuatro sillas más están... Ahí están los malitos de la clase, los que están al fondo, los malitos de la clase. Los cabrones, los cabrones, porque como además saben que ahora van a salir, ¿para qué se van a poner delante? Para hacerse el paseillo. Para que la gente le aplaude y eso. Para hacerse, tú sabes, las cosas de esta gente. Está por aquí Monchi, está por aquí Maribelita, está ahí, está aquí, está a todos lados, está con demor, está todo el mundo aquí. Gracias a todos, calla, calla, no miente la bicha, no miente la bicha, que lo voy a saltar el escenario. Y venga, vamos a empezar a subir al escenario a nuestros amigos y ya que lo habéis mentado, vamos a que suba primero el Llobe que está ahí en el córner. Dale Llobe, encantaría. Dale Llobe, dale. El Llobe para arriba, vámonos. Dale, dale, Llobe, dale. ¿Cómo fue la primera vez que nos viste un directo, la primera vez que he visto un directo, qué pensaste? Diste, estos son normales, no tienen familia que te digan que... Efectivamente. Pues venga, gracias. Siempre y como era el otro día, se celebra. El directo de hoy se celebra. Hombre, cuando eso ocurre se celebra así. Somos políticamente correctos porque dices, un tío con la misma chura que tú, ahí, va a decir, un carbo gordo negro, no es asqueroso, no es la misma chura que tú, no es el que... Y nada, eso es que estás enamorado. Pero es que lo peor de todo es que el gallón se dio la vuelta y digo, es él, es él. Es la reacción que todo el mundo pedía, Moquillo. Aquí lo que se pedía era que el Cádiz en la Zara partió ganando. Bien, Manolo, bien. Claro, joder, pero es que es verdad, o sea... Está de Sagra Payball por aquí, está Don Luigi, está Joan Furia. Joan Furia dice, a Mesa se le ve incómodo traerle una pelota de pilates. Guarmiti, picha, un beso muy grande a Guarmiti. La gran ausencia de hoy. El cofundador del canal. Yo traería a ese que está en la esquina pegándole un sorbo a la copita. El fundador de Amarillo y Azul, ¿no? El fundador de Amarillo y Azul, un hombre hecho a sí mismo. Ahí está, la competencia. Competencia directa, ¿no? Un hombre hecho a sí mismo. Que salga el vuelo de Alberto Roldán, un aplauso para él. Gracias, Alberto. ¡Vamos, Alberto! Tío más guapo, qué presencia. Qué presencia. Qué andares, por favor. Mira, 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 es Norma Duval. Es Norma Duval. Y, pues, te quedas con tus colegas antes. Ya estás viviendo el partido y estás viendo la amistad que te une al Cádiz. Entonces, es la manera que yo creo que se tiene que vivir el fútbol y creo que ustedes también lo entendéis. Totalmente. Si no, no seríamos del Cádiz, picha. Ahí que... La, hombre, por ganar no va a ser. Nada más de verdad. Nada más de verdad. Mira, está poniendo John Furia que eres el Roberto Leal del Cádiz. Es probablemente la cosa más bonita que me han dicho en mi vida. ¿Por qué no será? Claro. ¿Alguna información tendrá que no tenemos tú y yo? Totalmente. Por cierto, un saludo a Payaso Justicia y a todas las cuentas... Y a todas las cuentas fake del Cádiz de Fútbol. Que no sigue, que no sigue, que no sigue a todos. Que cada día es un malo. De verdad. Yo, lamentablemente... Cerramos el canal. Cerramos el canal. No podía ser de otra manera. Al final, esto es una lucha de poder entre el War Trapa y yo siempre. Yo, lamentablemente... ¡Creo que nos vamos a salvar! Que hay que pagarlo, ¿no? Que hay que pagarlo. Tirando cosas. No, no, es broma. No nos vamos a salvar ni de coño. No me voy a engañar. No me voy a venir aquí arriba porque hay mucha gente. Pero con dos cojones fuiste ahí para allá. Al final no fui yo, picha, que creía más y no fui a Vitoria. Pero fuimos las cosas como son gracias a los miles de autobuses que puso el Cádiz. Que puso un montón de facilidades. Bueno, que yo, después cortamos esto. Esto no se sale. Esto no sale. Que va a ser gran pareja. Un aplauso para el pareja, picha. El gran Antonio Pareja. El gran Antonio Pareja Guardiola, picha. Bien. Pero le hemos dado bastante huertas a la de Quique Cárcel cayendo en el foso. En el foso. O sea, aquí fuimos a un Virgili Boca de Priego. Los dos con la camiseta de Boca Juniors. Al pabellón allí a Cortadura. En Ciudad de Cádiz. Claro, y tú veías a la gente de Cádiz, que había allí. Nos veías los dos con la camiseta de Boca Juniors. Y mirarían diciendo, esta gente, serán de Córdoba. Pero es que tú veías a la gente del equipo de Priego. Que miraba y nos veían a nosotros y decían, esta gente no son de Priego. Esta gente, ¿qué hacen aquí con la camiseta de Boca? Y cuando nos fuimos, que nos dio el entrenador, adiós. Adiós. Emocionados, ¿eh? Del equipo. Y yo, pódelo ahí. Y le dije yo, pódelo ahí. One, two, three. Tony Rodríguez. Tony Rodríguez. Y dije, no, no, claro. Gente que es lo... Y Monchi. Y Monchi. Y Monchi. Y Monchi que le dice... Todos son socios de Nueva Mercadio. Claro, claro. Y Monchi le dice, aquí estoy. ¿De tu equipo? El Sevilla. El Sevilla. Y todo eso se lo comió en la despedida de Soltero. Vamos a darle a otro colaborador nuestro. El presidente de la Peña. Espérate, espérate, espérate. Que lo diga José Carlos. Que lo diga tú, dilo tú. Yo lo tengo que decir. José Carlos, dilo tú. No, baja eso. No, yo lo digo del tirón. Peña cadista, torruño amarillo. Bien, bien dicho. En cuatro fases, en cuatro fases. Bien dicho. Bien dicho. Mágico González. Grande Javi. ¿Qué pasa, picha? Grande Javi, picha. Con su camiseta de mágico, sí señor. ¿Cómo está haciendo? Ahí estoy yo. Y dije yo, qué guay. ¿Qué de tiempo tiene este hombre? ¿A dónde está la mujer? Y qué poco duerme con ella. Qué añejo, qué añejo. Qué comentario, ¿no? Qué palabra más en desuso. Pero bueno, que está bien que se creen peñas del Cádiz en el puerto. Que el puerto, pues, muchos jugadores del Cádiz. Y es más, el capitán ahora mismo del Cádiz. Bueno, uno de ellos, el capitán, porque este año... Capitán por decreto. Que la capitanía este año va por una ruleta, la ruleta del Fuerto. ¿A quién le toca? ¿A la Edesma? ¿Qué pasa, a la Edesma? Ha sido una época en la que Iza ha sido el capitán portuense. Y bueno, que el puerto, pues, ha tenido a Carmelo, ha tenido muchos jugadores históricamente. A Brampa tirando penaltis. Y ha tenido muchos jugadores que al final, pues, están muy ligados a Cádiz. Bueno, Javi, pues, muchísimas gracias por todo. Y nada, aunque sea bebiendo Nesti de maracuyá, te esperamos en un directo, picha. San Pellegrino. Larga vida el Nesti de maracuyá. El copa de maracuyá, Javi. Un aplauso para el buen de Javi. Un aplauso para el buen de Javi. Un aplauso para el buen de Javi, picha. Presidente de la Peña Toruño Pestiño Marillo. Jesús, Jesús... Un grande y no solo en Artura, ¿eh? Es un gigante. Ya ves, y eso que en la cámara la tienen puesta. Un aplauso, ¿no? Para el buen de Javi, picha. Un aplauso para el buen de Javi. Viva Chiclana. La parte buena de Chiclana. Yo tengo que decir... Que es un mierda. Yo tengo que decir que en los directos de Jesús Alhama tiene la cámara puesta en posición cenital y parece un pitufo, realmente. Sin salvo. Como ves, tenemos súper preparado el directo de hoy. O sea, ha sido algo... Hemos estado estudiando sin parar. Eso es guapo. Ya de aquí a donde va a ir. De aquí a Madison Square Garden. Exacto. Me acuerdo cuando fui a tu directo la primera vez. ¿Qué me dijiste cuando terminé? No, porque tú eres para mí un referente. Pues no eres el referente que te ha buscado, hermano. Bueno, referente. Así te va bien en la vida. Pues yo, pero... Búscate otra cosa. No, 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 no. Lleváis mucho tiempo creando contenido y que eso que lo hacéis por amor alástico y yo por arreírse del Cádiz al final. Porque tú puedes empezar un directo cabregado que acabas riendo. Hombre, esa es la idea. La idea, sobre todo de las terapias, es empezar a indignar y poco a poco echando la biblia y acaba intentando reír, ¿no? Que es muy complicado ese año. Pero bueno, nos hemos reído. Gran, vamos, un gran sabio cadista con una cabeza llena de historia para contar. Es verdad que, bueno, picha, porque estamos viviendo una época dorada, una época guapa del Cádiz, pero que también hay que ser crítico. Hombre, claro, hay que ser crítico y también de dónde venimos, ¿no? Y tener eso como referente, hemos estado un montón de años en segunda vez. Yo creo que en los últimos, yo qué sé, 30 años, pobre, hemos estado... La mitad de ese tiempo lo hemos estado en segunda vez. Ahora llevamos cuatro años en primera división. Esto es gloria. Era otra forma. Era... Éramos jóvenes. Y que éramos una familia, Quillo. Que tú... Que yo me acuerdo años que es que se dice y es que es verdad que tú conocías a la gente, picha. No, y que el fútbol estaba proyectado desde otra forma. También, el fútbol no estaba tan mediatizado como ahora. Por ejemplo, yo puedo decir que muchas de las cosas que hacía en aquella época no las podía hacer ahora. Que se pueda contar, ¿no? No, hombre. Hubiera estado preso varias veces, ¿no? Mis colegas de Curvasu y yo, ¿vale? Que ahí, pues, claro, ir al puerto a ver Cádiz. Eso ya es una liciente extra. No es ya solo ir a ver el partido del Cádiz como la Cádiz. Ir al puerto. Eso te da más motivación para hacer más cosas. El escote en vez de 2.000 petas de la época, pues, ya el escote es de 2.500. Hay que comprar más cosas. Creo que estaría bien que subieran el gran Merino y el gran Benny que están ahí los dos. Hombre, están ahí. Mira qué maravilla de pelo. Manera periodista de Cádiz. Gente guapa, estudiada. Esta gente tiene en estudio, en otro no. ¿Habéis subido a gente con estudio? Es nota con la camiseta negra vacilando porque esa es la que yo no tengo. ¿Qué pasa? Exacto. La que nos regala. ¿Qué pasa? Y a raíz de ahí, yo creo que me sonaba ahí y tal, pero no recuerdo exactamente cuando os vi. Lo que sí recuerdo es cuando te conocí a ti en persona, que fue cuando nos hablamos la temporada pasada y en la fuente nos vimos, que ese sí recuerdo lo tengo porque empezamos a hablar. Nos pegamos toda la noche juntos, se enamoró de mí, me piropeo, todo ese tipo de cosas. Voy fe. Es que es imposible hacer otro, otro cabrón. Es que está aquí, profila. Con otra edad, aquí cada uno, tenéis un público. No, pero el tema de Twitch, no te voy a tanto, pero sí de Twitter. Twitter si no, seguimos mutuamente y tal y hay un poquito más. Pero la primera vez que yo recuerdo de verte y de, bueno, de ver tú esa calva tan brillante y tan bonita que me llevas, pues sabes, en puerta a tierra. Yo creo que lo más importante es eso, el afán con el que lo hacéis, porque yo creo que una cosa es hacerlo, obviamente, porque nosotros pues queremos entrar en la profesión y demás y otra cosa es cómo lo hacen ustedes el entretener a la gente, Hacerlo por la gente, yo creo que eso es, tiene un valor increíble por la constancia, sobre todo, yo creo que eso es lo más importante y lo que más se valora, sobre todo. Mi otro yo... déjalo, déjalo allí, déjalo allí, además que casi ni se le ve, está ahí escondido, déjalo allí que está escondido. Tiene una anécdota muy buena que contar. El gualtrapa mal, el hombre que no tiene ojo, que tiene dos puñalas en un cartón. El hombre que pasa por todo tipo de aventuras y desventuras siempre que queramos para lo que sea. Efectivamente, así que, que salga el bueno de don Yesu. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, don Yesu! ¡Vente, dos! Ojo técnico y olfato porque el tío olía a bodega. A caldo Frank. Sí, venía de una cata. Pero claro, ya una vez que arranca el tren, el tío dice, bueno, se cruje los dedos, es mi momento y empieza a liar un numerito del carajo. Yo soy espía, yo no me bajo. Es veridigo, no es ningún tipo de broma, como un infiltrado. El Departamento de Seguridad de Arcadia ha acogido a 30 monados, ¿qué tal? El Departamento de Seguridad de Arcadia, ¿qué tal? Tiene que ir a Arcadia al CNI, ¿qué tal? No tienen psicólogo y tienen eso, ¿sabes? Se está yendo la gente No tenemos un directo deportivo, pero tenemos... La gente del... Al único, al inigualable, como los artistas, como los artistas. Pepe Ortega. Como los artistas. ¡Pepe Ortega! Sí, me encanta. Me ha encantado. ¡Pepe! Desde las besterillas. No sé, pero la verdad es que es una cosa que hasta que no lo dices, no... Que deberíamos hacerlo todos los sábados, tío. Yo creo que... Podría, ¿eh? Yo lo estaba hablando antes con Burgo, digo que yo, usted lo podría hacer una vez más por lo menos. O todos los sábados, todos los sábados. Todos los sábados bajando. Tú que tienes que hacerlo los sábados. Bajando a Cádiz de Valencia, es maravilloso. La amistad, que estamos... La camiseta que te regalamos, ¿te acuerdas la camiseta que te regalamos? Eh... Me la regaló Egon. No. Sí, sí, pero... ¿Verdad? Aquí delante de todo el mundo. Ahora da la cara y cuenta aquí delante de todo el mundo. No te vi. Calma, calma. Ay, ay, ay. ¿Lo tenías aquí delante? Ay, ay, ay. Este es el... Pues sí, pero ese día... ¿Eso no lo has visto, Quillo? Es sinvergüenza. Estamos hablando de Cuamé, lesión, todo el mundo triste. Y coge el cabrón, le invito a mi canal y tú sabes que tiene un perchero atrás que al perchero cuidamos los mensajes subliminales. Del perchero. Y al final, pues yo creo que es muy importante pues tomarnos el fútbol con la importancia que tiene, que todo está claro que nos mosqueamos, que yo soy el primero cuando el Cádiz pierde, lloro, cuando el Cádiz gana, lloro. Y... Pero al final, pues hay que desdramatizar un poco la vida porque al final, pues todos tenemos un montón de problemas. Más importante a que, pues no sé, que... que... no sé, que Cris Ramos falle otra vez otro mano a mano.